Música 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 ¿Qué hay? Un mollo hoy, mi madre quería un mollo Anda Mira la casita La casita escuelta Música 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 pues allí hay un montón de gente, tu sabes que me recuerda a la película de Mad Max de Mad Max cuando están escondidos en una montaña y están mirando por los prismáticos y se ven todos los salvajes allí, mira ven ahí hay un área grande, un montón, claro, pues vamos para allá Sandra, ¿en cuántas partes se dividen las Várdenas? en tres, ¿en tres partes? vamos a investigar una de las casas que nos encontramos durante todo el recorrido de las Várdenas me parece una recreación del parque este del oeste, que estuvimos en Londrina es más grande, es de lo que yo me esperaba Sandra, me explica qué es esto que tenemos aquí ah, qué guay ¿qué es eso? para poner el móvil y hacerte un surfi sí qué guay, muy bien ya cada día más en los sitios más de interés están poniendo esta especie de palos surfis para colocar tu móvil y hacerte tu fotito no tener que estar molestando a la gente diciendo, dame una fotito, dame una fotito ya no hay ¿qué guay? sí 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 Sí, vamos. Abajo se caen las niñas. Tú lo has pintado, no? No, yo te lo he pintado. Vamos a ver, que te veo un poco. ¿Esta es una que se parece? Aún yo. ¡Gracias! Durante todo el recorrido no hemos dejado de ver autocaravanas, ¿eh? Sí. Incluso aquí en el aparcamiento que hay, justamente aquí, esto es lo mismo. Cinco autocaravanas. Sí. Cinco autocaravanas. ¡Jolín! Mira esta barca, justamente acá. Sí. Aquí en Vardenal nos quieren. Sí, aquí están muy bien. Están indicados los aparcamientos para autocaravanas y demás. Y ahora vamos al área, a ver cómo es. Mira que es solo el camino este. Detrás me gustaba. A la vuelta, ¿verdad? A la vuelta. Ahí está. Las fotos aquí más bonitas. Vamos a ver el pasto. Sí. Bueno, tenemos que decir que hay dos caminos. La versión corta y la versión larga. La versión larga de unas... Dos horas. Dos horas. Y la versión corta de unos cuarenta, cuarenta y cinco minutos. Sí, eran treinta y ocho kilómetros la larga y la corta creo que eran dieciocho. Este es el área de autocaravana. Y está todo lleno de cazas cuevas, a las cuales se pueden acceder. Aquí hay un pequeño paseo marcado. Y puedes ir a visitar todas las cazas cuevas. Bueno, llegamos a la parte más complicadita. No, 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 no. Estas escaleras me recuerdan a una película que se llama la película del laberinto. ¡Vaya vistas que hay de aquí, eh! Sí, super bonita. Fijaos que curioso cómo salen los cristalitos todos en línea desde la roca. salen de la tierra y está todo lleno pero además que no salen uno en un lado sino que van en líneas van siguiendo una línea esto de aquí y siguen una línea recta tenéis que saber que casi todo está prohibido subirse aquí arriba está prohibido pero si hay ciertas zonas en las que puedes acceder, puedes andar y te puedes subir sin ningún problema las zonas habilitadas para ello las que no están habilitadas no subáis porque cada vez que andamos cada vez que ponemos un pie ahí nos cargamos miles de años cuidadito si venís aquí ahora mismo estamos dentro de una cazacueva totalmente original totalmente original y es enorme conmigo 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 conmigo